...culpas de Doman a la mañana, breves, ante todo el escándalo que hubo el viernes, que acá lo tardamos en el programa, no leyó ese pequeño comunicado para aclarar. Se lo sacó de encima. Sí, sí, ¿no? Porque no lees un comunicado. Hizo lo políticamente correcto. Con la experiencia que tiene, mirás a cámara y decís lo que sentís. Sí, no debatieron nada. Se equivocó, no es un gran comunicado. Es que no lo siente, no siente el perdón. El tema es no decir perdón, ¿no? Amo que lo sigas oyendo cada día. No, es que ahora... Si se sintieron ofendidos. ¿Qué ha demostrado? A mí no, si te molestó, si te sentiste ofendida, no, te ofendí. No, no, es un problema para él el no poder pedir perdón. Tiene que tratar de practicarlo, porque en serio... Yo creo que él se sintió boludeado. Lo que él escuchó, porque él después lo dice. Bueno, señora, cálmese, el señor también. Sí, me banqué una, no me voy a bancar dos. Yo siento que él se sintió boludeado y contestó... Yo creo que ellos lo trataron a boludear y cuando la mía contestó a ellos no les gustó que se boludean. Claro, pero lo que pasó, no lo había dicho, tiene que aprender, tiene que saber. Que partió de la subestimación, Nasa, y eso está malo. Porque en verdad... La notera se empezó riendo de lo que le dio. Eso no está bien, yo te estoy diciendo... No, y en el piso... Yo siento que le pasó a tomar. No se registró eso en el piso. Y vos pones el videíto de nuevo, cuando la notera se burla, se escuchan dos voces de él. No matan de la red. Es una genia, le dicen, no sé qué. Queriendo a usted el tipo, no es gracioso. Sí, 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 coincido con vos. Por eso la señora después se pone mal, lo defendió al marido. Obvio, estuvieron mal. Estuvieron mal, y hay que reconocerlo. Me equivoqué. No le dieron comunicado, reconocer. No, y se puede decir, me equivoqué, la verdad deberíamos haber hecho... La piba buscaba cómplices en el metro, no se les entiende lo que dice. ¿Qué te pasa, maleducada? No, no, y aparte cuando ya le dice hablan en indio, ya partimos para ahí. Arrancamos como el culo. Y va, arranca abajo todavía.